Cerca de 15 bolsas por semana Para disminuir la cantidad hay que reciclar ¿Pero cómo se recicla? Uno, separar los residuos El papel ¿Se arruga? No ¿Se bota el basurero? No El papel debe estar limpio y estirado Sin goma o cinta Colocarlo en el recipiente Correspondiendo Las cajas de jugo y envases se botan al basurero No Los envases y las cajas de jugo se enjuagan Las cajas se aplazan Y se deposita en el recipiente Finalmente Se llevan al Se llevan al Semperacopi El papel debe estar limpio y estirado El papel debe estar limpio y estirado El papel debe estar limpio y estirado